Chicos, vi un video en el canal de Arisnef donde esculpe al Dr. Lipsey y después de eso realmente llega a él Ah, eso podría funcionar, quiero intentarlo, quiero que él venga a nosotras también ¡Bruno! Eh, ¿qué pasa Alina? Estoy ocupado, mira, hagámoslo más tarde, estoy esculpeando al Dr. Lipsey aquí Bueno, un par de toques finales y tendremos un verdadero Dr. Lipsey aquí mismo en el estudio Estoy harta de ti, lavé los platos por todos ustedes, por cierto, es tu turno, yo siempre lavo todo por todos ustedes Mira, estoy renunciando a mi turno por ti y ni siquiera voy a participar en eso Alina, hablemos de esto más tarde, tengo una tarea importante aquí, si no quieres conocer al Dr. Lipsey será mejor que te vayas Bruno, quedan una olla gigante y una sartén, odio lavarlas, es horrible Yo lavaré todas las ollas la próxima vez, pero ahora mismo estoy muy ocupado y estoy esculpeando los dientes del Dr. Lipsey Siempre dices eso, pero nunca lavas nada, ¿y qué es esto? ¡Un montón de calcetines apestosos! Sí, bueno, es mi montón de calcetines apestosos porque los sigo acumulando, me funciona mejor así Están en un lugar bueno, mira, en tres días ya dejarán de oler y se pueden volver a usar No Bruno, seguirán apestando durante tres días, no estoy de acuerdo, sácalos de aquí Alina, dale una oportunidad a mis calcetines, te prometo que no olerán tan mal, de hecho ayúdame o vete de aquí Puedo irme, si eso es lo que quieres Bueno, vete entonces ¡Alina! ¡Alto! Alina, Alina, espera ¡Oh, Bruno! ¡Algo me arrastra! Yo, yo solo estaba bromeando, espere Me temo que es demasiado tarde, algo le arrastró desde aquí, no pensé que el Dr. Lipsey vendría tan pronto ¡Alina! ¡Alina! ¡Oh, hombre! Aparentemente esto es todo lo que queda de Alina ¡Ah, Bruno! ¡Hola! ¡Hola, Pasha! Escucha, arreglé un dron, quiere decir, yo no lo tomé para el mantenimiento, ahora lo tengo de vuelta Quiero intentarlo, para que hice eso y luego quiero intentarlo Escucha, esta es la primera vez que llegas a tiempo, bien, vamos a lanzarlo, ¡vamos, vuela! Entonces, en el vuelo Vamos, solo ten cuidado, Pasha Estoy muy nervioso, pero lo haremos, vamos a hacerlo ¡Espera, espera, espera, espera! ¡No hagas girar ese dron así! Pero ya, es mi primera vez, la verdad ¡Ah, recién está reparado! Por si acaso, yo puedo esperar En realidad, escúchame, tenemos un problema Sí, yo también podría hacerlo No te he dicho lo que pasó todavía ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que eso fue lo que... Aquí está nuestro problema, esto es todo lo que queda de Alina, algo le arrastró y necesitamos encontrarla ¡Oh, hombre, pero espera un minuto, espera un minuto! Vamos, solo pilotea lo normal Sí, lo estoy intentando Oh, se estabilizó, es todo, no toques más ¡Ah! Mira, yo no conozco a ningún tipo de persona que se vista así Ninguno de nosotros se viste de negro Sí, de verdad, yo tampoco no entiendo Acaba de entrar una mujer o algo Mira, echemos un vistazo más de cerca Tal vez desde ella la que se llevó a Alina Vamos a tomar una foto más cerca, vamos Lo intento, lo intento, lo intento Que está haciendo de todos modos Saca unos papeles, mira, tal vez solo sea un contador, no sé, así se ven los contadores Sí, bueno, los papeles parecen de contador o algo Escucha... Hay muchos tipos de contadores Los contadores normalmente queman papeles Bueno, apuesto que a los contadores malvados hacen eso Mira, estoy muy confundido con este personaje Mira, de hecho, comprobaría lo que está haciendo con ese objeto negro Vamos a ver qué está haciendo ahí afuera ¿Y el dron va a estar normal? ¡Apto! ¡Detente! Pasha, tenemos que apagarlo Escucha, podemos usar nieve Pero no hay que estropear los papeles Entonces espera, si se prende fuego algo y no es para la barbacoa Debe haber alguna razón Bueno, sí, es para el shift que va Y pero... ¿Dónde está esto? Para ser honesto, en realidad no Está medio quemado y medio mojado Rayos y cubierto de nieve Bueno, intenté apagarlo Lo hizo lo mejor que pude Creo que sé lo que es Este del archivo personal de Alina Es su biografía completa ¿Estás seguro de que el archivo era de Alina? A juzgar por esta imagen No hay duda alguna Oh, hombre, definitivamente es de Alina Habría reconocido a Alina Escucha, esto contiene información sobre sus parientes antiguos ¿Y esto? Esta es Alina Y esta también es Alina Solo que es un poco más oscura No, es como si no fuera Alina Pero son muy similares Pero muy diferentes también Pero muy parecidos, es raro Escucha, esa chica con pelo negro Me recuerda mucho a alguien ¡Lo tengo! ¡Es Wednesday! ¡Es allá! ¡Wednesday Adams! Sí, así es, es ella ¿Y cómo pueden estar relacionadas? Tampoco lo entiendo Hombre, es un poco raro ¿Cómo? Por supuesto nos encontramos con tantos monstruos Pero en este camino hemos visto cosas Obtuve demasiada información en los últimos 15 segundos Tengo que llevar estas fotos conmigo, seguro Síganme Está bien Siéntense Escucha, Pasha No creo que sea buena idea interactuar con ella No es probable que termine bien Bueno, tal vez Pero he estado de pie todo el día Así que me senté yo un poco Está bien Mira, Pasha Creo que está a punto de interrogarnos Y molestarnos con sus preguntas Yo prefiero evitar eso Empezaré primero Bruno, eso no suena cuidadoso ¿Quién eres tú? ¿Y qué parentesco tienes con Alina? Tenía razón, Bruno En realidad yo hago las preguntas aquí Bueno, si no quieren empezar con preguntas Empecemos con las respuestas Yo soy Merlina Adams Así que tenemos razón Bueno, yo tenía razón Yo también tenía razón Bueno, sí, bueno Y yo vine para buscar a mí ¡Nieta! Alina Adams Alina Adams Espera, nuestra Alina tiene un apellido totalmente diferente Y no es Adams seguro Sí, por lo que yo lo recuerdo No podía haberlo confundido Porque Alina ha recuperado sus poderes mágicos Entonces yo, su abuela, sentí sus habilidades Y vine a hacerle una pequeña visita O más bien advertirla del gran peligro ¿Qué tipo de peligro? Mira, parece que lo estamos haciendo bien Excepto porque Alina está desaparecida Sí, se los cuento ¿Van a ayudarme? No, somos... No, simplemente yo no lo recuerdo y eso es todo Bueno, hay una opción, está bien, mira De hecho te ayudaremos si te suscribes a nuestro canal ¿Qué? Nuestro canal de YouTube ¿Qué canal de YouTube? ¿De qué hablan? Saca tu teléfono, te mostraré Tenemos un canal de YouTube con muchos videos geniales Es realmente genial Siempre estamos filmando varias historias interesantes Y luego lo subimos a nuestro canal Y tenemos muchos suscriptores geniales Y quiero que tú te conviertas en uno de nuestros suscriptores Eso sería genial No tengo ningún teléfono Hay personas que no tienen teléfonos hoy en día Ah, mira Este es mi teléfono ¿Sabes lo que es un teléfono? Por supuesto que sí Oh, vaya Increíble ¿Esta es mi nieta? Sí, ese soy yo Y si me suscribo a su canal ¿Van a ayudarme a encontrar a mi nieta? En realidad también es lo mejor para nosotros Así que claro que lo haremos ¿Quieres que te muestre cómo? Ya lo he hecho ¿Pero cómo qué? ¿Cómo sabes cómo suscribirte a un canal? Es muy fácil de hacer Tienes que minimizar el video Y hacer clic en el botón de suscripción Debajo del video Ahora estoy suscrita Por lo tanto, ustedes tienen que ayudarme Está bien Se suscribió bastante rápido Literalmente en 5 segundos Y ustedes chicos ¿Pueden suscribirse más rápido que Wednesday Adams? ¿Quién de ustedes puede suscribirse en 3 segundos? Eso es un desafío Yo cuento hasta 3 y se suscriben 1 2 3 Escucha Muchos espectadores nuevos Se acaban de suscribir Muy bien Muy bien, muy bien chicos Ustedes rompieron su récord chicos Muy bien, estamos listos para ayudarte con todo Encontremos a esta chica Bueno, es un poco triste sin ella Bueno, sí, sí Ella es como familia para nosotros Pero, ¿por qué? Que quemaste todos los documentos ¿Para qué? Esa es una información muy interesante Me gustaría saber más sobre la historia de la familia de Alina Sí, también me gustaría saber de eso Bueno, también me gustaría saber cómo permanecer joven para siempre Pero, para ser, será para otros Quería destruir todos los documentos Y toda la información posible Para que nadie supiera que Alina está relacionada con la familia Adams Quería proteger a Alina del peligro Pero, llegué muy tarde Mira, no sé qué tan importante es eso Pero, si no hubieras venido Yo, por mi parte, nunca habría sabido que tú y Alina son parientes Y que Alina está en algún tipo de peligro Sí, es imposible adivinar todo eso Entonces, están diciendo que, si no hubiera venido aquí Alina habría estado bien Y ella habría estado a salvo Bueno, todo comenzó cuando tú apareciste Vine porque sabía que Alina estaba en peligro Vi su destino en un antiguo libro de adivinación Y este libro contenía esta ilustración ¿Qué arranqué? Mira Pasha, este es nuestro estudio Ahí está la pared con rayas negras y amarillas Y ahí está la hierba verde y esa salina ¿Es ella? Y yo soy con pantalones amarillos y gorras Sí, 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 eres tú Mira, no sé, tal vez el monstruo ya te comió ¡Hombre! ¿Y cuándo se supone que debe suceder? No puedo responderte porque no tengo esa información Así que ahora realmente me gustaría saber ¿Cómo se supone que sucederá? Escucha, eso me estresó mucho Primero desapareció Alina Y luego apareció esta chica Una abuela Y ella dice que estamos en algún tipo de peligro serio Me da dolor de cabeza Bruno, ¿cómo puedo ayudarte? Escucha, ¿puedes traerme un vaso de agua fría o algo? Oh, sí, no hay problema Entonces te traeré un poco de agua por aquí Ah, date prisa, por favor Y yo, a diferencia de algunas personas, nunca me enfermo ¿Qué suerte tienes? Cuéntame, ¿dónde viste a Alina por última vez? Mira, estaba esculpiendo a este Dr. Livsy ¿Cómo estás conectada con el Dr. Livsy? Dime Mira, todo comenzó cuando yo estaba esculpiendo al Dr. Livsy Y luego, ya sabes, todo empezó ¿Quién es Livsy? ¡Livsy! ¿Quién es? No sé, tal vez no tenga nada que ver con esto ¡Solidante! ¡Ah! ¿Quién es ese? ¡Es un monstruo! ¿Cómo arrancó la barra de hierro de nuestro estante? ¡Escóndete! Escuche, señor monstruo Puede hacer esto al mundo ya Cuando ya no esté aquí Tenemos que salir de aquí Señorita Adams ¿Qué debemos hacer? ¿Hay alguna forma de que nos pueda ayudar? ¡Mire directamente hacia aquí! ¡No! ¡No! ¡Yo te asustaré la puerta! Adelante, sosténlo Adams, por favor Escucha Caminas demasiado lento Yo estoy caminando lo más rápido que puedo Vamos, no sueltes de esa puerta No, no, no lo dejes pasar Si fuera un monstruo más peligroso Ya sería su nombre muerto Bueno, ¿se calmó? Creo que no escucho nada Tal vez sea este monstruo el que arrastró a Lina Porque Lina fue arrastrada por algo Bueno, algo enorme Como ese monstruo con manos negras Yo lo recuerdo Lo que significa que es el mismo monstruo Admiro tus habilidades de deducción Solo se llama memoria Escucha ¿A dónde fue Pasha? Si el enfriador de agua está aquí Por cierto Me vendría bien un poco de agua ahora ¿Y solo tienen un cooler en todo el lugar? Bueno, hay otra hielera Pero está en el otro extremo de la habitación Así que el monstruo está en tu estudio A Lina ya está desaparecida Y ahora Pasha está en peligro Mira Tienes toda la razón Y no debemos dudar Tenemos que salvar a Pasha lo antes posible Y a Lina también Mira, la puerta está cerrada Sí, porque la cerré Bueno ¿Para qué? Te espero ahí Tenía una llave Adam, date prisa Pasha Pasha es de aquí Escucha ¿Cómo te sientes? No, estoy bien Estoy herido Rayos Déjame traerte un poco de agua Aunque no sé Que me ayudará Algo de acá Cosa Vendaje Gracias Cosa Voy a vendarte Tijeras Muérdela ¿Para qué? ¿Por qué? Un yunque ardiendo Ahora aprieta los dientes con fuerza ¿Parche? Deberías haber comenzado con taritas para empezar Ahora un parche regular ¡Ya llevo el agua! Ahora traeré un vaso nuevo Sí, bueno Ya no pasa nada Ya no pasa nada Bueno Está bien Veo que ya te atendieron Sí Bueno, ya estoy mejor Mira ¿Qué pasó aquí? Cuéntame Bueno, entonces yo pasé Y luego me di un poco de agua Y mientras caminaba Un monstruo me atacó Y me hirió Perdí el conocimiento Porque estaba muy mal herido Perdí el conocimiento Y soñé, ¿sabes? Que soñé que nuestros espectadores Y nuestros suscriptores Me salvaron Por sus triunfos de vista Y por... También me dieron muchos likes Por cierto, chicos Espero que realmente pongan me gusta Y si lo hiciste Ponlo ahora No me molestes, por favor Mira los sacrificios Que estoy haciendo por ti Así que... Eso es todo Y entonces Mientras te escondías En la zona de relajación Me pasó todo esto aquí, sí Bueno, me alegro De que estés completo Ahora tenemos que encontrar a Lina Espera ¿Zona de descanso? ¿Cómo sabes que estábamos en esa zona? Te desmayaste Bueno, es como obvio Donde más me podría haber escondido Del monstruo Esa era una zona de relajación Para todos los medios No dijimos nada Sobre el monstruo, Pasha ¿Y qué nos escondíamos en ese lugar? Escucha, Wednesday Yo creo Que Pasha Está trabajando con el monstruo Estás noco, Bruno Por supuesto que no No, no está trabajando con el monstruo Listo, gracias Wednesday Por supuesto que no estoy para el monstruo Él es el monstruo ¿Qué? Pasha, ¿qué te pasa? Así que fuiste tú todo el tiempo Vámonos Wednesday Vamos Tenemos que salir de aquí Espera ¿Por qué ese monstruo no nos persigue? Normalmente los monstruos persiguen a la gente hasta el último Significa que está vigilando algo ahí Tal vez esté protegiendo a mi ta-ta-ra-ta Escucho Probablemente está protegiendo a Lina Debe estar en una habitación grande Tenemos que encontrar la manera de llegar ahí Hay otra entrada ¿Cómo sabes de eso? Tú sígueme y no hagas preguntas Bien Bueno, esto es interesante Escucha, esa mano tuya puede tocar la guitarra Su nombre es Cosa Está bien Así que estamos en la entrada Cerrado, la llave No tengo la llave Aparentemente Pasha el monstruo cerró por dentro Escucha, ahora entraremos Alto Cosa, llave maestra En cuanto a esas manos ¿Puedo comprar una en la tienda de mascotas? Cosa es nuestra mascota La mascota de la familia Adams Entiendo Pero ¿Puedo conseguir alguno en alguna parte? Cosa no está a la venta Escucha, yo creo que tú y yo llegaremos a un acuerdo más tarde Oh Está tan oscuro aquí Bueno, Lina no está aquí Solo hay unas tres pichas con manos dibujadas en ellas Conozco estas placas No son solo placas Representan un ritual Un ritual antiguo Olvidado hace mucho tiempo Bueno, quiero decir que me encantan las lecciones de historia Pero quiero encontrar a Lina, a mi amiga Y a... Todos sabemos que ella es mi tataratat Es todo, como tú digas ¿Qué hacemos con estas pichas? En este ritual Tienes que poner tu palma En la placa ¿Vas a poner tu mano? Está bien ¡Achú! ¡Tonto! Yo solo... Yo creo que el monstruo nos vio No la pienses ¡Pon tu mano ya! Entonces, ¿por qué no funciona? Porque necesitamos una tercera persona Se necesitan tres personas para que funcione el ritual Pero solo estamos los dos Y si necesitamos a alguien más, deberíamos decirle a Pasha Si quieres ser su cena, entonces llámalo Verás, Pasha ya no es humano Así es verdad, Pasha, es un monstruo ¡Ah, Pasha! ¿Cómo te pudo pasar eso? Puedes despedirte de tu vida ¿Qué es lo último que quieres decir? ¡Ah, la verdad yo ni siquiera quiero despedirme de esta vida! ¡Ah! ¡Ah! Creo que lo logré Hola a todos Soy Alina Alina, ¿a dónde has estado todo este tiempo? Todo está bien, pero hay algo que tengo que hacer ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Es que me daba flojera acercarme ¡Pasha! ¡Tú ahora eres un humano! Llevémoslo al sofá Vamos a levantarlo Alina ¿Por qué me has estado ocultando estos poderes? Chicos, ¿saben? Algo hizo click dentro de mí Sentí como si una fuerza mágica hubiera sido invocada dentro mío Y yo como ¡Wow! Y la jaula de monstruos se hizo añicos Me liberé Los vi parados aquí Así que decidí hacer esto ¿Qué han estado haciendo? Puse mi mano y resulta que los salvé Y ese monstruo los vio Y volvió a hacer click Y usé algún tipo de telepatía Para atraerlo hacia mí No sé qué es la telequinesis Pero se acercó a mí En primer lugar, soy perezosa Y en segundo lugar, me ayudó a vencerlo Y a salvarlos Pero ahora, es como si mi click mágico Hubiera desaparecido por completo Y de alguna manera ya no me siento bien Incluso tengo un poco de miedo Es un placer conocerte Mi tataratataratataratara Lo sé, lo sé Pero puedes llamarme Alina Alina, vine a rescatarte Pero me di cuenta de que los descendientes de la familia Adams No son tan indefensos como pensaba Y no solo te salvaste a ti misma Sino que también nos salvaste Gracias, Merlina Me complace mucho escuchar palabras de admiración de tu parte Pero estoy mucho más interesada en aprender sobre nuestra familia No creo que eso sea necesario No creo que eso sea necesario Aprenderás los secretos de nuestra familia por tu cuenta Pero gradualmente Vine aquí para protegerte Sin embargo, ya no necesitas mi protección Eres muy fuerte E incluso tienes amigos y son increíbles No tengo nada más que hacer aquí No tengo nada más que hacer aquí Pero nos volveremos a ver pronto Adiós No me olvides No me olvides Hola Buenas de ¿A dónde se fue? ¿Viste eso? ¿Y si yo también puedo? No funcionó Voy hacia ti Estoy tan contento de que hayas vuelto Increíble Sabían que mi Lo sabemos nosotros Ah, ¿cómo te digo? Lo supimos hace 15 minutos Pero esto es genial En realidad, escucha ¿Te sientes bien? Sí Pero ¿sabes lo que más me molesta? No es que me hayan arañado la cara Sino que mi zapatilla se ha ido ¡Desapareció! Ah, así que la perdiste Cuando ese bicho raro te arrastró Ah, ahora soy Cenicienta Y tú eres mi príncipe No, 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 no Tú eres mi amiga Así que esto es lo que decía la imagen, amigos Miren, no era Lina la que estaba en peligro Era el monstruo el que estaba en peligro Y el monstruo era Pasca Sí, y ahora tenemos a Pasca de vuelta Estoy completamente perdido ¿Qué es lo que pasó? ¿No sabías que eras un monstruo? No, esta es la p... Y hola a todos, amigos Mi nombre es William Bruno Y hoy estoy con... ¡Alinta! ¿Y saben qué, chicos? Alina y yo Conseguimos información muy importante Y ahora sabemos dónde vive la abuela Granny En realidad, no sabemos exactamente dónde vive Pero es por aquí Sabemos en qué pueblo abandonado vive Y estamos en ese pueblo ahora mismo Y hoy encontraremos y veremos la casa específica Dónde realmente vive la abuela Granny Y a una vez vimos a la abuela Granny con Alina Cuando ella nos visitó después de la bomba de baño Y este pueblo es tan antiguo Que ya está cubierto por completo de bosques Este pueblo fue abandonado hace más de 70 años O bueno, hace mucho tiempo Y ahora hay más árboles que casas aquí Por eso es increíblemente difícil encontrar este lugar Pero Alina y yo lo lograremos Es la primera casa que encontramos ¡Vamos! Y tal vez ahí vive la abuela Granny Tenemos que tener mucho cuidado Porque la abuela Granny no es una abuela amable Ella es muy peligrosa Oye, entonces vamos a ver esta casa Tal vez haya pistas sobre la abuela Granny Tal vez ella realmente vive aquí en algún lugar ¡Vamos, seguidores! Pero en serio, vamos con cuidado ¡Wow! Esta es una de las casas de la abuela Escucha Alina, mira La abuela está sobre Y aquí la pintura se derramó ¡Rayos! Aquí había una pista Quitaste el sobre Y ahora nadie lo sabrá Yo tampoco lo sabré Mira Bruno Esto es una alita de mariposa Entonces la abuela es una mariposa Oye, eso no tiene sentido Alina Solo es una ala de mariposa Mariposa y abuela son cosas diferentes Sería gracioso si la abuela fuese una mariposa Espera Alina, hay algo más importante aquí Miren esto, lo que está escrito aquí Si estás aquí Sabes que también yo estoy aquí Ahora me siento realmente incómodo Tal vez nos está viendo Me parece que ya podría ser lo suficientemente inteligente Como para saber de nuestra llegada con anticipación Alina, mira Hay una especie de gran salón ahí ¡Vamos! ¿Qué pasó aquí? Alina, mira El techo aquí se derrumbó por completo Aparentemente hubo una pelea aquí He oído que cuando encuentran la casa La abuela destruye todo para borrar sus rastros Y bajo los escombros quedan aquellos que intentaron encontrarla Oye, tenemos que irnos rápido de aquí Si es cierto Si, esta casa ya no se derrumbará Ya está en ruinas Así que aquí estamos seguros Eso es lógico Pero es probable que la abuela se haya mudado a alguna casa vecina Después de todo, ella nunca sale de su pueblo Al menos que necesite comprar bombas de baño Escúchame Tengo una idea Si esta casa ya no la usa la abuela Granny Entonces podemos quedarnos aquí Y ver desde arriba ¿Dónde está su casa ahora? Exacto Tenemos un dron aquí Escucha Alina Saca el dron Y busquemos a Granny desde las alturas Alina, mira Es un buen lugar para montar la tienda de campaña Sé que los espectadores aún no lo saben Pero chicos, es muy importante que en este momento la tienda de campaña esté lista para lanzar el dron Listo, monta la tienda Ármala tú, yo no sé cómo Bueno, yo tampoco sé Soy William Bruno ¿Y quién puede entonces? Yo quizás no puedo Pero creo que sé quién puede ayudarnos ¿Quién? Pues quién más está aquí Bueno, yo, tú y... Los espectadores también Sí, llegamos aquí con los espectadores Chicos, hay un truco realmente genial e interactivo Si realmente quieren ayudarnos a encontrar a Granny Ahora tienen una oportunidad para demostrar que son parte de nuestro equipo Pueden ayudarnos a montar la tienda La idea es que parte del equipo se suscriba a nosotros Y si eres un espectador y tienes ese botón rojo de suscribirse Simplemente tienes que darle clic y hacerlo gris para formar parte de nuestro equipo En resumen chicos, si aún no están suscritos a nuestro canal y hacen clic en el botón rojo suscribirse en este momento Nos ayudarán a montar la tienda de campaña Y esto será así Ahora les mostraré Lo más importante es que se suscriban y todo funcionará Hey chicos, miren Alguien ya se suscribió Y la tienda empieza a abrirse Vamos, necesitamos un poco más de suscripciones Aquellos que no están suscritos, suscríbanse ahora Y así nos ayudarán a montar la tienda Oh, Alina, mira Y solo un poco más y la carpa estará completamente armada Vamos chicos ¿Quiénes no están suscritos? Vamos Oh, ¿en serio? Vamos, todavía falta un poco más Algunas suscripciones más y vamos, pueden hacerlo Vamos, hagan clic en el botón rojo Nos están ayudando, ¿en serio? Mira Wow, increíble Chicos, nos ayudaron a montar la tienda de campaña Ahora tenemos nuestra propia base Y aunque la abuela Granny quiera atacarnos Alina y yo nos esconderemos de aquí Así lo haremos Por lo tanto, ustedes son nuestra seguridad Gracias Mira, mira qué más encontré aquí Oh, ¿qué es eso? Es repelente Genial Hay muchos mosquitos aquí Vamos a eliminarlos a todos Espera, no lo gastes Oh, estoy matando a los mosquitos No, espera Eso no se hace así Se hace así Es contra los mosquitos Y yo los estaba matando Esto funciona de otra manera Mira cómo funciona Eh, ¿qué haces? Y eso es todo Pero yo no soy un mosquito, Alina Simplemente ahora no te picarán Ah, tienes que aplicarlo en el cuerpo No en los mosquitos Pensé que este líquido no funcionaba Ahora lo entiendo todo Bueno Vamos a lanzar el dron de una vez Vamos Bueno, chicos Vamos a despegar ahora Sobre nuestra casa Junto a la cual montamos la tienda Y ahora vamos a buscar a la abuela Granny Seguro que está por aquí Todo es bosque Es un bosque enorme Todo está cubierto de árboles Oye, Alina Mira, por cierto Aquí hay un pequeño trozo de tierra Donde se puede ver una casa Todavía está intacta Y tal vez ahí vive Granny Sí, en serio Vamos a intentar echar un vistazo Parece que en serio Alguien vive por aquí Escucha ¿Ves a alguien? No hay conocidos Bueno Vamos a seguir volando entonces Porque aquí hay muchas casas Y tenemos que examinar todo Por cierto, hay una casa cerca Es muy pequeña También podríamos ir ahí Vamos a ver qué hay ahí Definitivamente es la abuela Yo lo sé Lo siento Ya la he visto antes Y sé cómo huele Y no huele bien Ahora ¿Ya ha solido? Bueno Ventilamos el estudio tres días Después de que ya vino a vernos ¿Ves a alguien ahí? Aún no Rayos Por los árboles no puedo bajar el dron muy abajo Y tengo miedo de que se enganchen las ramas Y lo perdamos para siempre Hay muchas plantas Seguro que no vive ahí Porque ¿Cómo podría llegar hasta ahí? Ella necesita ir de compras O ir a la estación de bus Por alguna razón Mira Hay un lago aquí cerca Probablemente se baña ahí Es como un río Parece un gran pantano Y tal vez por eso huele así Así Mira Vea una torre Vea una torre Puede que esté ahí Puede ser Conocen a Rapunzel Ella podría vivir en una torre Y estar esperando un beso Escucha En serio parece verdad Baja Baja Espera Espera Quiero echar un vistazo Tal vez realmente la abuela Granny vive en esa torre Y si tenemos que desencantar a la abuela Granny Yo no la voy a besar Tú lo harás Soy una chica No puedo besarla Puedes hacerlo ¿Qué tiene de malo? Trato de ver por las ventanas Veo unos grafitis Pero dudo que la abuela los haya pintado Estoy mirando a través de las ventanas Y no veo ningún mueble Ni nada Quizás trabaja ahí Entonces según tú La abuela Granny tiene un trabajo A mí me parece que es un bicho raro Que vive en una torre Y no habla con nadie No sabemos si vive ahí o no Ah bueno Creo que está por aquí En algún lugar Seguro está por aquí Escucha No veo señales de vida aquí Por desgracia Eh Qué pena Bueno Sigamos volando Mira ¿Por qué no vas más abajo? Ya sabes Donde no hay bosque Y tal vez encontremos algo ahí Sí Desde la altura No podemos ver nada Es mejor ir allá Oh Espera Empezó a dañarse Eh No Eh No entiendo La imagen se está borrando No puedo ver nada Rayos Eh Drone Bien Despego ahora No hay cobertura en el bosque Así que voy a subirlo un poco Y voy a ir allá ahora mismo Para no solo verlo desde arriba Sino para comprobarlo Por mi propia cuenta Tú me mirarás desde el dron Pum 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 Es todo De acuerdo Estamos en contacto Y yo estaré con el dron Bueno está bien Vamos a ir directamente allá Y vamos a encontrar a la abuela Porque es imposible verla desde el dron Chicos Y yo estaré vigilando desde el dron Para asegurarme de que William Bruno Este siempre visible y a salvo Alina será el gorrión Yo soy un depredador del bosque Soy un pingüino Chicos siento que ir directamente sin un dron Es mucho más eficaz Porque desde el dron realmente no puedes ver nada de los detalles Que puedes ver cuando vas directamente al peligro Y yo como un verdadero pingüino estoy preparado a cualquier peligro Bien chicos estoy volando por aquí Quiero echar un vistazo a los lugares que aún no hemos tenido oportunidad de ver ¿Qué es esto? Es una especie de edificio y está intacto Miren tal vez Bruno debería ir ahí Bruno ¿Me copias? Es gorrión Aquí el pingüino Hay una casa al este de esa torre Está intacta Creo que deberíamos ir a ver Escucha Estoy justo fuera de esa torre ahora Así que Oh wow Veo el edificio del que hablas Voy ahora ya Chicos creo que la abuela Granny definitivamente vive ahí Puedo sentirlo Bueno a William Bruno lo veo Va en dirección correcta Bruno correcto Siempre voy en dirección correcta Ni siquiera tienes que decirlo Bruno creo que deberíamos entrar Si enseguida voy Alina Oye creo que veo algo ahí Voy a echar un vistazo Ahí está la abuela Y ahí está Bruno 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 me escuchas La abuela Granny está detrás de ti Chicos parece que Bruno no puede oírme Entró en el edificio Y la señal se perdió Wow Chicos parece que alguien podría vivir aquí En serio Y creo que saben a quien me refiero Mira todos los muebles que hay Es muy viejo Pero si los remoderas un poco Incluso puedes usarlos Vamos a ver que hay en el segundo piso Vamos chicos conmigo De verdad no puedo ir a ningún lado sin ustedes Pero sinceramente chicos Creo que la abuela Granny Es un auténtico bicho Porque ¿Quién puede vivir en un pueblo tan abandonado? Cuando puedes ir a una residencia de ancianos Miren chicos No creo que está vivo Es un oso de peluche Y tiene pantalones Están cosidos de su trasero Yo también tengo que hacerlo Porque así no me preocuparía por mis pantalones Por cierto ¿Quién es este oso? ¿Y qué hace aquí? Chicos si tienen alguna sugerencia Sobre qué puede hacer este oso aquí Háganmelo saber en los comentarios Para que me entere Lo pondré en mi inventario por si acaso Puede resultar útil Alina Bruno es peligroso Ahí está ¿Qué? Ahí está Granny ¿Qué? Le tenemos por ver ¿Qué? Rayos Aparentemente no hay señal aquí En este aparato Tengo que rescatarlo ya No puede hacerlo sin mí ¿Qué hacen ahí parados? Me da miedo ir sola Chicos Esta es la casa Donde está William Bruno Y la abuela Granny Estoy segura de que está aquí Hay que apresurarnos Vamos ¿Bruno? ¿Me oyes? Estoy aquí Parece que William Bruno no me escucha O está en peligro ¡Bruno! ¡Bruno! Rayos No puedo gritar más fuerte Chicos Me da miedo estar aquí ¿Qué es eso? ¿Bruno no tenía una mochila amarilla? Chicos Hay sangre por todas partes Tenemos que darnos prisa O me pasará algo parecido Chicos Hay un mensaje aquí Voy a leerlo Ella no puede ver nada Eso está bien Pero puede oírlo todo Eso está mal Sálvate mientras puedas Yo no podía Chicos Creo que tenemos que darnos prisa Aquí no está Bruno Chicos Estoy intentando Encontrar a alguien Pero hasta ahora Solo encuentro Un montón de ventanas ¡Ey! ¿Hay alguien aquí? O rayos Probablemente sea mejor Hablar bajo Porque todo el mundo sabe Que la abuela Escucha muy bien Y sea mejor Que yo la encuentre primero Y no ella a mí ¿Qué es eso? Chicos ¿Escucharon esto? Este sonido Parecido a un monstruo ¿Qué? ¿De dónde viene el sonido? Eh chicos Miren Creo que voy Por buen camino Porque parece que aquí La abuela Alimenta A su mascota Parece algún tipo De comida Para gatos Me pregunto ¿Qué tipo de mascota Tiene la abuela? ¿Será un gato? ¿O quizá un perrito? ¿Qué gato más feo Tiene esa abuela? Y creo que ese gato Está a punto de comerme ¡Aaah! ¡Aaah! Chicos ¿Vieron esa cosa? ¿Quién tiene una mascota Tan grande En su casa? ¡Esa araña! Gracias a Dios Que no corre rápido Pero me alegro de una cosa Estoy en buen camino Porque obviamente Es la mascota De la abuela gran Y lo que significa Que vive aquí Deberíamos avisar a Alina 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 Acabo de ver Una araña enorme Era como un perro Alina Contéstame Por favor ¿Por qué me tienes aquí? Hija Suéltame No Nieta No voy a dejar Que te vayas A ninguna parte Te vas a quedar Conmigo Y vas a vivir aquí ¡Ja, ja, ja! Estoy harta De esta abuela Voy a escaparme De aquí William Bruno Ni siquiera me ayudará Yo puedo ¡Sola! Chicos Hagamos un trato Hagamos este trato Ustedes reúnen Cien mil likes Y nosotros Atrapamos a esta abuela Y vemos Lo que hay dentro De ella ¿Ah? Consigan Cien mil likes Será interesante Háganlo Yo intentaré Salir de aquí ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué puedo hacer contigo? Quizás deba dejar Que te coma Mi araña ¡Ja, ja, ja! Yo misma Me comería Esa araña Si lo intentas No tengo miedo Suéltame Bruno Estoy aquí ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 Y ahora Voy a buscar Al segundo ¡Espera aquí! Y no intenten correr Porque los encoldaré De todas formas ¡Ja, ja, ja, ja! De acuerdo Tenemos que echar Otro vistazo Alrededor Chicos Echemos un vistazo Aquí ¿No hay nada? ¡Ah! ¡Eh! Aquí tampoco hay nada Tenemos que echar Un vistazo Lo más rápido posible Y llegar a Lina ¡Eh! ¿Dónde? ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde? ¿Dónde está esa abuela? Eh... Seguro está por aquí Otra vez ese sonido Creo que el monstruo Me encontró Bueno Voy a correr A la tienda De Lina ¡Alina! ¡Ah! ¡Alina! ¡Rayos! Aquí nos vimos Por última vez El dron está aquí Y el mando también ¿Dónde está Lina? Probablemente Fue a buscarme Y el dron Volvió automáticamente ¡Oh! ¡Hola Bruno! ¡Ah sí! ¡Hola! ¿Quién era? ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Ustedes vieron quién era? Alguien me acaba de saludar ¡Eh! ¿Alina? La voz no era la de Alina Había alguien en nuestra tienda Chicos Y lo peor es que no sé Quién era Pero si De repente Notas la cara De ese extraño Asegúrate de escribir En los comentarios Para que al menos Yo sepa Quién estuvo aquí Creo que este desconocido Es la razón Por la que Alina desapareció Tal vez podamos ver Los registros del vuelo Y saber dónde está Alina Solo que no sé Dónde hacerlo La computadora está en casa Bueno Intentaré volver A lo mejor Ahí está Alina ¡Alina! ¡Eh! Rayos Alguien cerró la puerta ¡Eh! ¡Eh! Bueno Voy a intentar abrir Desde adentro ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! Siempre se me ha dado Bien romper puertas ¡Ah! Sí Especialmente Cuando la vida De mi amiga Está en juego ¡Alina! ¡Alina! Creo que sé Donde vive Ese monstruo ¡Ah! ¡Oh! 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 Esa fue una mala idea Porque si la abuela Está aquí Puede que me haya oído ¡Ah! 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 Hay un lugar Para esconderse ¡Eh! 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 Alina! ¡Alina! Te encontré ¿Por qué te escondes de mí? No me estoy escondiendo La abuela Granny Me atrapó ¿La has visto? Pues claro que la he visto Incluso hemos hablado ¡Eso es! Vive aquí Porque soy tan tonto ¡Ah! Deja que te ayude ¡Oh! ¿Qué es esto? Esto parece algo De Piratas del Caribe Pero yo vi todas las películas Así que sé qué hacer ¡Opa! ¡Eso es! Escucha Creo que hay un monstruo Yo no puedo Yo no puedo ayudarte Te ayudaré más tarde ¿Eh? ¿Dónde está el otro? Vino aquí ¿Dónde ha ido? Tú estás justo Donde te dejé Buena chica Quédate aquí Y voy a encontrar al otro Y traerlo de vuelta aquí ¡Ja ja ja ja! Y lo traeré nuevamente aquí ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! Chicos ¡Funcionó! La abuela Granny No puede ver nada Pero puede oír Así que vamos a alcanzar Silenciosamente A William Bruno Y nos marcharemos de aquí ¡Bruno! Me alegro mucho que escapaste Nosotros en serio Descubrimos dónde vive La verdadera abuela Granny Ahora que tenemos Desinformación Yo digo que deberíamos Hacerle una broma Ahora Sí Porque me capturó Y me pegó en la cabeza Tenemos que vengarnos de ella Y gastarle una buena broma Por eso tenemos que hacerle Al menos tres bromas Vamos Tengo una idea ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Dios mío! ¡Alina! ¡Alina, mira! ¡Bruno! ¡Yo también agarré una! ¡Oh! En fin, chicos Alina y yo Hemos cazado arañas De verdad Y ahora tenemos Un pequeño plan Para poder hacerle Una gran broma A la abuela Granny En primer lugar Nos has estado Con su araña Quería que el araño Me comiera A mí personalmente Así que vamos a hacerle Pagar el mismo precio No tenemos la misma araña grande Pero tenemos arañas pequeñas ¿A ustedes saben Por qué la abuela Tiene una enorme Araña? No lo sé Yo lo sé Porque tiene miedo A las pequeñas Pero las pequeñas Son las que tenemos aquí Y vamos a asustar La hora Solo tenemos que hacer Un poco de silencio Para que no nos escuche Y no venga aquí Alina, voy a liberar A las arañas Y vamos a hacer ruido Bien, arañas Son libres Vamos, hagamos ruido ¡Abuela! Estamos aquí ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Los oigo! Chicos, es aquí ¡Bruno! ¡Ajá, la veo! ¿Por qué no te escondes? ¡Rápido! Ella te verá Si no te escondes ¿Estás bromeando? La abuela No puede ver nada Entonces, ¿por qué Nos escondemos? Es verdad Echemos un vistazo ¡Salga! Siento que algo Te arrastra sobre mí Son arañas pequeñas Odio las arañas pequeñas Pensé que las había Envenenado a todas Y solo había dejado Las grandes Me encantan las grandes Y odio las pequeñas ¿Qué es esto? ¿Dónde se han ido? Bien, dame cinco Realmente lo hicimos La teoría de las arañas pequeñas Funciona de verdad Escucha, antes de que vuelva a su habitación Pensemos en otra broma ¡Vamos! Parece que está limpio Quiero decir sucio Pero no está la abuela aquí A eso me refiero Entiendo ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos convertirlo en una broma Quizá quitar una pata Para cuando ella se siente ¿Entonces? Se rompe sola, ¿verdad? Es un monstruo Que no te dé pena Ella no es una abuela normal En serio ¿La viste? Es un monstruo Nunca le haría eso Yo a una abuela normal Nunca le haría eso Escúchame La he visto peinándose Sus tres pelos Con este peine ¿Y? ¿Y tienes pegamento? ¿Y? Juntamos el pegamento Y se queda como Y no puede hacer nada ¿Eh? Mira, no lo entiendo Pero aquí está el pegamento Siempre se lo explico De manera sencilla Y él me entiende ¿Ustedes me entienden? ¿Verdad, chicos? Escriban en los comentarios Te entendemos, Alina Si me entendieron ¿Son niños? Escriban todos ¡Vamos, date prisa! Mira ¡Oh! ¿Y tú has probado Antes de esta broma? Mira, lo he hecho Pero el video No está por ninguna parte Lo borré todo ¡Ja, ja, ja! ¿Estuvo tan pesada la broma? Toma tu pegamento ¡Lo puse! Tenemos que escondernos ¿A dónde? Escucha, escucha No necesitamos escondernos Tenemos que estar quietos ¿Y si nos escondemos en la cama? ¡Aquí! ¡Eh! Ven aquí, Alina ¡Escóndete! ¡Esto va a ser divertido! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Por fin! Tengo a esos pequeños parásitos ¡Pequeñas arañas! Tengo que llamar otra vez A esa persona Que se encarga De me peinar A todas esas arañas Pequeñas ¿Dónde? 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 Tengo que peinarme ¿Dónde está el peine? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Esto me hace sentir mejor! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Se me ha pegado el peine al pelo! ¡Tan suyo tengo el pelo! ¡Tengo que ir a la ducha pronto! ¡Lo más pronto! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Voy a calentar la sauna! ¡Será mucho mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sal! ¡Vamos! ¡Tenemos que idear una nueva broma! ¿Tienen alguna idea nueva? Vamos a cortarle algo Algo caro Mira, me encantaría Pero aquí todo es barato ¿Qué tal si cortamos la alfombra? ¡Sí! ¡Ah! Tengo otra idea ¿Cuál? Escucha Probablemente Ella tiene otra ropa Sí, debe haber A menos de que no se cambie Mejor no mirar ahí Ah, bueno Y huele muy mal Huele horrible ¡Horriblemente! ¡Oh! ¡Hablaba de esto! Este es su vestido Vamos a cortarlo Así por todas partes Y ella se humillará Como un vestido roto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adelante! Escucha, te estás riendo De forma poco natural Como si no fuera divertido No se puede hacer eso Si no es gracioso No te rías No lo hagas ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Lo hiciste de nuevo ¡Ja, ja, ja! De acuerdo Vamos a hacerlo Tenemos que hacer más agujeros aquí Yo le cortaría una manga O le haría un corte aquí Miren chicos Miren Todo está roto Todo ¿Cómo vamos a hacer Que se cambie? ¡Ah! Ya lo verás Me sentía sucia Pero supongo que ahora Estoy limpia ¡Eh, abuela! ¡Agarra esto! ¡Ah! ¿Qué es eso? Me han raseado con algo Menos mal que tengo más ropa limpia Bueno, ya te enseñaré cuando me cambie Y lo verás que te haré Alina, escondámonos Espera No nos escondamos esta vez De todas formas Ella no puede ver nada Así que podemos quedarnos quietos Y ella no se enterará Bueno, entonces vamos a vigilar ¿Dónde está mi otro vestido? ¡Oh! Lo puse en mi armario Hace mucho tiempo Que no me lo pongo ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó aquí? ¡Ah! ¡Está estropeado! ¡Han estropeado todos mis vestidos! ¡Ah! ¡Pagarán por esto! ¡Ah! ¡Pagarán por esto! ¡Ah! 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 Alina Ella 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 no sabe qué hacer No sabe qué hacer ¡Yo los oigo! ¡Ah! 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 ¡Los voy a destrozar! No podrás escapar de mí Alina, vámonos Tenemos que buscar el dron, Alina Vamos a buscarlo ¡Yo los destruiré! ¡Yo los voy a encontrar! Bien, hay que llevar el dron Aquí está todo el material Bueno, guárdalo Porque tenemos que poner todo esto en internet Mientras tanto yo recogeré la tienda, Alina Ahora lo hago Olvida la carpa La abuela viene por nosotros ¡Vamos! Bueno, vámonos